Cuando una mujer toma la decisión de ser mamá, su tiempo está dirigido a sus hijos, su esposo, su núcleo familiar, sin contar esas mujeres que trabajan y deben cumplir con las exigencias del entorno laboral todos los días. Esta mujer se siente feliz de proporcionarse bienestar a su familia, sin embargo el tiempo que dedica ella misma disminuye sustancialmente, el cual se ve reflejado en su autoestima y en cómo las personas de su entorno la perciben todos los días. El dedicar tiempo a su cuidado personal implica que las mujeres en poder incrementen su autoestima y la seguridad en ellas mismas, lo cual se verá reflejado en cada detalle de su comportamiento de manera positiva. Esto lo vamos a poder ver en la forma como caminan, como mueven sus manos, hasta en su manera de hablar. Hoy fue un día para mí maravilloso. Me encantó muchísimo, muchísimo mi maquillaje, el cabello, cómo me lo cambiaron de estar liso a estas ondas hermosas. Además yo sentí que la gente me miraba como con otros ojos, obviamente positivamente. Sentí que eso me daba mucha más seguridad y mucha más confianza en mí. Me gustó muchísimo el maquillaje que me pusieron porque no fue un maquillaje súper fuerte, sino como muy acorde a mi trabajo, a mi oficina, a mi entorno. Entonces yo, feliz. Y además sentí que pasé de ser mamá a mamacita.